Concejal electo de la localidad de El Colorado. Fulvio, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gabriel Guillermina. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto. Bueno, Fulvio, sos un candidato, te diría, poco usual. A ver, sos un tipo que escribió un libro, sos un... No te quiero decir un intelectual de la política, pero sí una persona que ha tenido mucho contacto con los pasillos de los colegios, de la universidad, con los estudiantes, con la gente que está vinculada a toda la parte educativa. Eso te da una óptica muy parecida a la de Pablo López Pereira, que es, por otro lado, fue tu candidato a intendente. Así es, así es. De manera orgullosa puedo decir que todo lo que me acompañaron en la lista, y Pablo incluido, somos gente de bien, de trabajo, de estudio. Ninguno vivimos de la política, ni tenemos las intenciones de vivir de la política. Y justamente por eso, por ahí, teníamos un poquito más de expectativa en cuanto al resultado de las elecciones. Pero evidentemente son mis primeros pasos en política y me he encontrado un poco con otra realidad. La gente no te pregunta sobre las propuestas. Hablo en general, ¿no es cierto? Hay gente que sí, pero la mayoría no te pregunta sobre las propuestas, sobre tus intenciones, sobre qué haces, de dónde venís. Y eso quedó reflejado un poco en los resultados en la ciudad del Colorado. Fíjate que, bueno, vos ya hablabas de mí, me cuesta un poco hablar de mí, pero le escribiste algo, y en el Colorado terminó siendo el concejal más votado el hijo del intendente, que él con 24 años, de un día al otro, nos enteramos que era dueño de una empresa constructora. Sin ningún estudio, sin ningún conocimiento en el rubro. Hoy él tiene... Y sin ningún capital. A ver, a ver, Fulvio, para ser empresario, y ser capitalista, el principal requisito es tener un capital. Y él, supuestamente, no tenía ningún capital. El que tenía capital es el papá. Es decir, él es el prestanombre, el que ponía la cara... Totalmente. ...de la plata de su papá, que es el intendente Mario Briñole. A ver, eso cualquiera se da cuenta. Porque un chico de 24 años, que recién está saliendo del cascarón, que no salió de la casa todavía, de pronto es dueño de una empresa constructora, y bueno, a ver, a menos que haya ganado la lotería, ¿no es cierto?, o haya tenido una herencia de algún abuelo millonario, esa plata es de la familia, esa plata es del viejo, esa plata es del intendente. Así es. Entonces, si el intendente le da la plata a su hijo para que haga las obras públicas del pueblo, y bueno, dos más dos son cuatro, ¿no es cierto? Es decir, eso es más que evidente. Totalmente. Esto lo denunció Pablo López Pereira, junto con Emanuel Ciesenis, y el equipo que te acompañó a vos como candidato a concejal, ¿no? Claro, por eso teníamos muchas expectativas en cuanto a estas elecciones, si bien fueron unas buenas elecciones, por ahí aspirábamos a más, porque se hizo un muy buen, Pablo y Emanuel hicieron un muy buen trabajo legislativo en los últimos tres años, y han llevado a la justicia a esta familia por lavado activo, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, y el pueblo sabe y está instalado de la corrupción que hay en el Colorado. Pero de todas formas, hay un 65% que volvió a votar eso. Y eso es un poco la indignación de mi parte, pero bueno, también hay que quedarse con lo positivo y seguir en esta lucha que recién empieza. Claro, y en tu caso ha significado tu ingreso al Consejo Deliberante, así que ahora empieza una nueva historia. Fulvio Concejal es un compromiso que independientemente de lo que ha pasado con otros sectores, a vos te lleva al Consejo Deliberante, en reemplazo nada más y nada menos que de Pablo López Pereira. Totalmente, vamos a estar con Emanuel ahí siendo minoría, pero dando la batalla que corresponde y cumpliendo con las funciones del concejal. Porque por ahí la gente mucho no sabe y fíjate que hace más de 10 años los concejales oficialistas que son del sector de Mario Bríñoles no han presentado un solo proyecto Gabriel, ni uno solo, solamente levantan la mano cuando llega una ordenanza del Poder Ejecutivo al Consejo. Eso es todo lo que hacen los concejales de Mario Bríñoles. No cumplen con su función, no están en los barrios, no presentan proyectos para buscar alguna solución que beneficie a un barrio o a personas, no piden rendiciones de cuenta. entonces nosotros vamos a estar ahí con valentía y cumpliendo con la función legislativa que nos corresponde. Correcto. ¿Y cuál es la primera iniciativa que tiene pensado que tiene en carpeta el concejal Fulvio Monfardini? Vamos a seguir la línea de investigación como lo hicieron Pablo y Emanuel en contra o siguiendo con este tema de la corrupción en el Colorado. Hay gente que no le interesa pero para mí es muy importante dar esa batalla e ir hasta las últimas consecuencias para que en algún momento toda esa plata que está a las claras que sacaron al pueblo llegue al pueblo nuevamente de alguna u otra manera. Y después sí, tenemos varios proyectos Emanuel y Pablo ya han presentado varios proyectos obviamente al estar en minoría eso queda todo archivado pero seguiremos intentando yo como docente tengo el anhelo de a través del consejo impulsar la creación de un centro de tutoría estudiantil para acompañar la trayectoria escolar de todos los alumnos coloradenses del nivel secundario que por ahí es la edad más crítica de ellos y pensando en que ellos son el futuro. En cuanto a cultura también queremos recuperar feriarte vamos a hacer todo lo posible feriarte es un festival del Colorado emblema por más de 30 años que un día por el capricho del intendente se cortó y queremos volver a esas raíces porque consideramos que es parte de nuestro patrimonio cultural y después darle la tranquilidad a todos los comerciantes que ninguna ordenanza que quiera aumentar las tasas tributarias van a ser aprobadas de mi parte y de Manuel nosotros vamos a estar del lado de los emprendedores queremos sacarle la soga al cuello a los comerciantes porque son ellos los que después van a dar trabajo si les va bien así que vamos a estar de ese lado con ellos y bueno seguiremos en la lucha en estos dos años hasta las próximas elecciones y volveremos a intentar para ganar la legislativa A ver el Colorado es una localidad que siempre se caracterizó por un elevado nivel de conocimiento y de compromiso de sus ciudadanos se considera una localidad con una gran cantidad de estudiantes un lugar de enseñanza un lugar de mucha actividad comercial un lugar donde hay también es el centro de una amplia zona rural es decir el Colorado es una zona rica con gente comprometida pero que a su vez tiene enquistado una familia en el poder como los Briñole que son dominantes ¿no? que alguna vez dijo el intendente que quedó el Colorado como una zona liberada donde está ingresando la droga y donde la policía mira un costado esto también lo dijo Briñole después se cayó nunca más habló del tema es decir el Colorado puede dar para un cambio puede dar para una digamos una llamada de atención de parte de su pueblo ¿qué está pasando en el Colorado? ¿por qué se está demorando esta reacción social ante esto que está pasando? Mira yo creo que hay tres puntos para analizar en ese caso la concentración de poder que ya tiene el intendente que esto es por la falta de alternancia en los cargos que se eligen y la concentración de poder también implica la concentración del poder económico es eso por ahí lo que termina inclinando la balanza a la hora de las elecciones por ejemplo que es el medio donde la gente tiene que elegir el cambio después de estar el proselitismo político todos los recursos municipales todos los recursos públicos ellos lo utilizan para hacer política por darte un ejemplo antes de las elecciones entregaron certificados de discapacidad en la sede del peronismo con fotos incluidas con el intendente las pensiones nacionales que vienen de Nación hacen política con eso en cualquier fiesta patria está el proselitismo utilizan todos los recursos públicos para hacer política van a los barrios a hacer castraciones hacen política y el otro el tercer punto es esta ley de lemas que tenemos en Formosa que parece hacer imposible que se pueda ganar una elección cuando están en juego los cargos ejecutivos eso por ahí hace que no se pueda dar el cambio en las urnas que es donde se tiene que dar el cambio sobre todo el poder económico que tienen a ver por qué menciono el colorado como distinto a otros lugares porque el el desarrollo económico la presencia de institutos de formación docente y de gran cantidad de estudiantes el hecho de que el colorado ha sido una de escritores de gente comprometida con el pensamiento con con valores culturales importantes siempre se destacó ustedes siempre han sido una una sociedad orgullosa se llaman la perla del sur piensan que el colorado está llamado a un desarrollo social cultural y económico que los destaca y sin embargo están dentro de la bolsa digamos entre comillas de la misma situación que otros lugares de formosa como ser el oeste a ver ese sí eso es lo que me llama la atención te decía que ese núcleo que vos estás nombrando cada vez se está achicando más porque acá también ya se nota ese modelo formoseño acá en el colorado la mitad de la población un poco menos de la mitad es pobre gabriel hay mucha pobreza y las políticas municipales solamente apuestan a empleos públicos empleos públicos con muy poca paga 50 mil pesos promedio de sueldos muchos empleados cobrando eso obviamente en condiciones de contratado y no hay una apuesta al sector productivo no hay un fuerte apoyo por ejemplo al sector ladrillero los comerciantes cada vez cobran más perdón tienen tasas contributivas más altas hay muchos comerciantes que ya están haciendo su domicilio en 2.13 porque tienen que pagar de impuestos muchísimo entonces la política municipal del colorado es la misma que la política del modelo formoseño es decir que el modelo el modelo formoseño es el que está empobreciendo el colorado totalmente 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 mario briñole hace lo mismo que gildo infrana a nivel provincial en el colorado muchos empleos públicos muchos empleos mal pagados contratados muchas presiones en base a esos empleos y después le suelta la mano a todos los que quieran tener algún emprendimiento privado y eso lleva a la pobreza fulvio vamos a seguir este diálogo cuando asumas seguramente vas a y antes cuando empieces a preparar tu equipo y tus proyectos me gustaría volver a contactarte y por supuesto cuando asumas me parece que vas a hacer un verdadero soplo de aire fresco y realmente con mucha con mucha pila vas a entrar con todo así que te vamos a tener muchas veces acá en este programa me da gusto que una persona joven y preparada y con y con verdadero compromiso ciudadano esté ahí en el consejo deliberante del colorado así que gracias fulvio y nos mantenemos en contacto le quiero leer este mensaje antes que se vaya dice buen día doctor y guía saludos al profe monfardín y fue profe de mis hijos en el instituto san martín tienen muy buen recuerdo de él le envían este saludito le quería hacer llegar antes de despedirlo bueno gracias por ese saludo ahí a los padres y si seguiremos en contacto seguiremos también nosotros desde nuestro lado queremos siempre mostrar lo que hacemos y vamos a estar en contacto y siempre con Emanuel vamos a ir mostrando cada cosa que hacemos cada cosa que investiguemos y bueno creemos que esa es la la forma en la que tenemos que trabajar gracias fulvio gracias te mando un gran abrazo chau chau Gracias.